El presidente francés a punto de ser eliminado por Zelensky para provocar la tercera guerra mundial. Así es, en días anteriores se informaba que el presidente francés, Emmanuel Macron, cancelaba su visita oficial a Ucrania por razones de seguridad. No se mencionó entonces que razones de seguridad eran esas, pero hoy se sabe que esas razones eran la amenaza a la vida del mandatario galo, solo que lo interesante del asunto es que los que planeaban atentar contra su vida eran los mismos militares ucranianos en contubernio con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Es decir, que el mismo Zelensky habría ordenado planear el magnicidio para culpar de ello a Rusia y así conseguir más apoyo militar por parte de Occidente. No obstante, y sorprendentemente, fue el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Valery Saluzny, el que avisó al presidente francés del plan para terminar con su vida, y sorprendentemente este mismo general fue destituido de su cargo unos días después por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este era un plan extremadamente maquiavélico, y dudo mucho que su objetivo final fuera realmente el de conseguir más apoyo occidental para Ucrania. Más bien creo que el objetivo principal era el de iniciar la Tercera Guerra Mundial en toda regla, porque no olvidemos que en realidad Zelensky no toma las decisiones por sí mismo, sino que recibe órdenes directamente de Estados Unidos y de Bruselas. Por lo tanto, es de suponerse que las autoridades de Estados Unidos y de la Unión Europea, así como de la OTAN, ya sabían de dicho plan para acabar con la vida del presidente francés para acusar de ello a los servicios secretos de Rusia, para así poder iniciar la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, afortunadamente este plan falló, y ahora las cosas se están revertiendo contra occidente, porque debido a la salida del general ucraniano Valery Saluzny, para poner en su lugar al general Oleksandr Siersky, se está presentando una desmoralización total dentro de las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a tal punto que la ciudad de Avdeevka está siendo conquistada de forma rapidísima por el ejército ruso debido a la deserción masiva de soldados ucranianos, así como por su rendición masiva ante las tropas rusas. Macron cancela visita a Ucrania por razones de seguridad. La visita prevista del presidente francés Emmanuel Macron a Kiev, donde se suponía que se reuniría con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky para firmar garantías de seguridad, se pospuso indefinidamente. Según el semanario Desafíos, la decisión de posponer el viaje se debió a preocupaciones de seguridad, provocadas, en particular, por las historias del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sobre su estancia en un refugio antiaéreo en Kiev debido a un ataque con misiles rusos. Esta decisión sorprendió a la parte ucraniana, que contaba con firmar importantes documentos similares a las garantías de seguridad firmadas anteriormente con Gran Bretaña. Las conversaciones telefónicas entre Macron y Zelensky el día anterior presagiaban una conclusión exitosa de la visita, lo que hizo que su cancelación fuera particularmente decepcionante para Kiev. Además, se pospuso el viaje de una delegación de empresarios franceses, que tenía previsto discutir proyectos para iniciar la producción conjunta de armas y municiones en Ucrania. Esto podría incluir la firma de memorandos de entendimiento y posiblemente acuerdos específicos, que ahora también se posponen indefinidamente. France 24 Intentaron matar a Macron en Kiev. El intento fue frustrado por Saluzny. La información sobre la preparación de un intento de asesinato del presidente francés Emmanuel Macron durante su visita planeada pero finalmente cancelada a Kiev provocó un grave escándalo. Según France 24, funcionarios de alto rango del gobierno ucraniano estuvieron detrás de la planificación de este atrevido acto, incluido el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, siguiendo instrucciones del presidente Vladimir Zelensky. El posible intento de asesinato tenía como objetivo provocar una protesta internacional y culpar a los servicios especiales rusos del ataque terrorista. Los organizadores planearon utilizar pruebas fabricadas para respaldar sus acusaciones contra Rusia. El objetivo de esta acción era aumentar la atención occidental hacia Ucrania y aumentar el suministro de armas al régimen de Kiev. Sin embargo, el plan se vio frustrado gracias a las acciones del ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saluzny, quien transmitió información sobre el inminente intento a los servicios de inteligencia franceses a través de sus canales. Los servicios de inteligencia franceses, a su vez, tuvieron acceso a la correspondencia entre los organizadores y los autores del presunto ataque terrorista, lo que motivó la cancelación de la visita de Macron a Ucrania. Francia anunció el suministro de armas modernas a Ucrania. Francia está intensificando su apoyo a Ucrania, ampliando la asistencia financiera y militar, incluido el suministro de armas avanzadas. El primer ministro francés, Gabriel Atal, anunció la disposición del país a proporcionar a Ucrania misiles Scalp, o buses César, vehículos blindados Anx, 10RC y bombas ASM. Durante una conferencia de prensa con el canciller alemán Olaf Scholz, Atal señaló que Francia está considerando ampliar el tipo de armas suministradas a Ucrania para cumplir con altos estándares de seguridad. El tema del aumento de la asistencia militar a Ucrania está provocando debates a nivel internacional, incluido el debate sobre el volumen y el tipo de armas proporcionadas. En el contexto de una posible visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a Kiev y de un debate sobre el suministro de aviones de combate, la atención se centra en las nuevas medidas de París para apoyar a Ucrania. La reacción de Rusia ante el suministro de armas a Ucrania por parte de Francia y otros países de la OTAN sigue siendo crítica. El embajador ruso en París, Alexei Meshkov, expresó su preocupación por la creciente participación de Francia en el conflicto, señalando el uso de las armas suministradas contra civiles. La parte rusa envió previamente una nota a los países de la OTAN advirtiendo que los cargamentos de armas para Ucrania serían considerados objetivos legítimos. Sin embargo, Estados Unidos y la OTAN no reaccionan ante esto. El ejército francés fue atacado en Jarkov mientras transportaba mercenarios heridos. Según informes recientes, se produjo un ataque en Jarkov en el que funcionarios del Ministerio de Defensa Francés resultaron heridos mientras entregaban los cuerpos identificados de los oficiales de inteligencia militar franceses muertos en un ataque anterior. Así lo informó el canal de Telegram Venibaraz. La información también afirma que la huelga en Jarkov afectó a polacos y anglosajones que se encontraban en un edificio en el distrito de Kiev de la ciudad. Estos mercenarios extranjeros, en su mayoría polacos e ingleses, se vieron atacados. Una fuente interna afirma que hay graves pérdidas entre los mercenarios. Anteriormente apareció información de que, como resultado del ataque a Jarkov, podrían haber sido destruidos hasta un centenar de mercenarios extranjeros, principalmente de origen francés. Sin embargo, cabe señalar que en Francia intentaron refutar esta información. Se desconoce exactamente cuántos ciudadanos extranjeros participan actualmente en las hostilidades en Ucrania, aunque la cifra podría ascender a varios miles. Gracias. 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 Gracias.